¿Quieres pasar tu cumpleaños a todo dar? ¿Y con el mejor paquete de cumpleañero? Adquiere nuestro paquete de cumpleañero por tan solo 100 bolivianos. ¡Sí, 100 bolivianos! Donde tendrás la mejor decoración de tu mesa con gran variedad de temáticas decorativas. Discoteca Nico También, el cumpleañero más un acompañante entra en gratis. Sesión de fotos profesionales. Invitación digital para tus invitados. Trago de cortesía con vela chispeante para el cumpleañero. Saladitos para todos tus invitados. Video, recuerdo y por supuesto tendrás tu balde de cerveza con 5 macanudas. Todo esto acompañado de la mejor diversión con la mejor música y animación de Santa Cruz. Adquiere nuestro paquete de cumpleañero por tan solo 100 bolivianos. Hace tu reserva al 781-60709 o al 704-86-622. Estamos ubicados en Avenida Tomás de Leso, 221. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!